¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Assassin's Creed La Hermandad Y bien, si recordáis, en el anterior episodio pues reventamos una máquina de Leonardo Y después ayudamos a este hombre a que no lo mataran, que era muy pesado el tío, porque era un manco Y bueno, le ayudamos a que no lo mataran el banquero y a traerlo hacia aquí Así que, ahora lo que debemos hacer es, pues, pagarle la deuda para ver al banquero No puedo creer lo que estás haciendo Hay una condición Lo sabía Observa a otros políticos de la ciudad Quiero que vayas a informar a María, de la Rosa y Flor, sobre objetivos que ayudan a los Borgia ¿Y harás que, que desaparezcan? Sí, exactamente Maldito sea, seguro que me odia, pero es mi familia Está bien, vamos Te seguiré hasta el banquero Vamos allá A ver, sigue al senador cuando se dirija a pagar la deuda del banquero No dejes que te deteten y no toques el suelo Mientras sigues al senador, eso es la misión secundaria Bueno, eso de no tocar el suelo Va a ser un poco chungo, ¿no? ¿Qué coño? Vale, a ver No puede estar muy lejos, digo yo Digo yo, eh Tampoco lo sé seguro Lo lejos que puede estar Pero bueno Vamos a ver dónde tenemos que seguirle Y vamos allá A ver si después de matar al banquero Completamos lo que viene a ser la secuencia 5, chavales Y pasamos ya a la 6 No Mentecato, tío Vale, a ver A ver A ver dónde van A ver si acaban otros dos asesinos, tío Para poder ayudarlos No, 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 no No, no, no Uf Pensé que se iba a matar a esos, tío Ya estaba con los huevos de corbata Lo que digo yo Digo yo Que Mierda, ya la liamos Incronización total fracasada Vale, pero se supone que es mientras sigues al banquero, ¿no? A ver, que no me detecten Vamos a subir Vale, bien Vamos de lujo, ¿eh, chavales? A ver, si no fuera por la misión esa secundaria Que bueno, es un poco tontería La verdad Porque me dan bastante igual Aunque, a ver Igual en un futuro Podría incluso hacerlas, ¿no? Que aquí sí se puede iniciar secuencias desde cero Así que incluso las podría hacer Bien, ya tenemos al asesino listo Por si hiciera falta Bueno, a los asesinos, más bien No puede estar muy lejos esto ya, ¿no? Aquí ¿Y ahora qué? Ahí vienen más guardias No, vale Siguen de frente ¿Siguen? Sí A ver Pasamos al otro lado Y los seguimos, chavales Los seguimos A ver si acaban ya De una vez Nada, este ni se enteró A ver Bueno, ¿qué? ¿Pensáis llegar algún día? ¿Cuánto voy a tener que estar corriendo detrás vuestra como un subnormalín? ¿Eh? ¿No puedo mandar que lo asesinen? Sí, ahí están Bien De lujo A ver si acaban otros la misión Si acaban los otros la misión Bueno, pues será más fácil Porque tendré más asesinos para mandarlos Y me estoy arrepitiendo De haberlos mandado a la misión Antes de empezar el capítulo, la verdad A ver A ver qué pasa en la otra zona Así que vamos allá A ver dónde están Ahí están Y... Es seguir por aquí, chavales Seguir por aquí Estoy easy A ver, subimos Mierda Ha visto uno del otro lado Bueno, da igual A ver, ¿el banquero está ahí? O aún voy a tener que ir más allá Vale, bien Ya hicieron misión los asesinos Eso es mi iglesia, tío Egidio ha traído el dinero Bien, bien El banquero ha planeado una velada especial Yo le haré entrega de tu pago Dame eso Vale Retenedle hasta que regrese No debo perder de vista ese dinero Entra en el panteón por el tejado Uf Pues no es nada fácil Entrar en este tejado, creo Era entrar por aquí Por un lateral No me acuerdo bien Aunque creo que ahora sería más fácil Porque tengo Ahí está Tengo el guante Que le compré ya a Leonardo Chavales O sea, ya se lo compré todo A Leonardo Así que ahora es más easy Entrar, ¿no? A ver, que no haya ninguna guardia por aquí Aunque ahora tenemos Hostia Por aquí me parece que no se puede Pero por aquí sí Bien Vamos allá Ahora es más easy Porque ahora tenemos Todos los Guardias A tal guardia sin que te detecten Y como bajo Ah, vale Puedo bajar por aquí Bien Guay, guay Madre mía, chaval El parkour Señores El parkour Ahí vamos Ahí está Muerto Hecho Ahora supongo que me tenga que disfrazar de guardia Ahí estamos ¿Ha terminado de contar? Muy bien Matadle No Tienes suerte Luigi quiere que siga vivo Exacto Nosotros le seguiremos ¿Y ahora qué? Disfrazado Como el portador del cofre Guía a los guardias Borgia Hasta el banquero Sin que te descubra Escucha sus reacciones Para saber Hacia dónde ir Hostia Esto tiene pinta De ser difícil ¿No? Vamos Así vamos bien Bien, bien Vamos por aquí A ver Vamos en la dirección Correcta Pues bien Vamos bien Chavales Igual es por aquí Vale, vale Poco a poco Por ahora Por ahora el nivel de sospecha No aumenta Ese camino No parece el más Apropiado Esta es la dirección Apropiado ¡Va, pesaos! A ver hacia dónde más hay que ir Vale, vale Calma, chico ¿Es esta la dirección apropiada o no? Madre mía, tío Vaya lío, ¿no? Ahora aquí a la derecha Pronto estaremos En la fiesta Bien, bien Vamos en la dirección Correcta Por aquí Sí, sí Vamos de lujo Chavales Ahora de frente Vale, vale Si vamos bien Pues lo bien hecho Bien pared, ¿no? Ahora derecha o izquierda Derecha Bien, de lujo, chavales Vamos de lujo Vale, igual ahora ya no vamos tan de lujo Espero que nos dejen entrar Esta es la dirección apropiada Pronto estaremos en la fiesta Sincronización intensa Eso es que vamos bien Derecha o izquierda Derecha Casi hemos llegado Vale Espero que nos dejen entrar Coño, qué susto, tío Por aquí, chavales Esta es la dirección apropiada Sí Madre mía, chaval No tendré yo un don, ¿no? Ahora para aquí Y al menos No se notará que tembláis Como rájame Así vamos bien No voy a cuestionar Su alcoolidad Pero no deberíamos Si Vamos en la dirección Correcta Palma Tronco No sé si Cuanto quedará Pero supongo que no mucho, ¿no? A ver, de frente Como Dios Como Dios Sí, pronto os ibais a terminar Cuando termine yo con vosotros Ahora a la izquierda, ¿verdad? Pero no deberíamos irnos Por aquí no es ¿Crees que se ha olvidado de a dónde vamos en la dirección? Vale, por aquí quería entrar primero, coño ¿Derecha o izquierda? Izquierda Madre mía, tío Vaya lío que me están montando estos dos cabrones, ¿eh? Por aquí Vale, bien, bien A nivel de sospecha no sube, tío Ahora abajo Sí, sí, vamos Ahora derecha Vale, vale, vale Ahora aquí hay dos opciones, chavales Una a la izquierda y otra a la derecha Supongo que sea por el puente hacia allá O por ahí Puede ser por muchos sitios Banquero que va a vivir aquí, en esta zona Así llegamos rápido Madre mía, la misión del banquero Lo que está costando, chavales Lo que está costando Venga Rapidito Pronto estaremos en la fiesta Aquí enfrente va a ser ¿Ahora qué? Dame el cofre, Luigi Yo lo llevaré al banquero Puedes entrar Nosotros no Tenéis que patrullar por orden de Cesar Porca puta Ana Esa Está aquí Luigi ha muerto Hemos hallado su cuerpo en el panteón Luigi Si acaba de entrar Sigue el dinero para encontrar al banquero Mátale y escapa Mata al banquero desde un banco Sin que te detesten Esto tiene pinta de chumpo Eh, vale Ya me puedo mover A ver, vamos a comprar servicios Y a ver qué es lo que pasa Guardando los servicios Vamos de lujo, chavales Así que Luigi ha muerto Se dan cuenta 20 horas tarde Parece que vamos bien resguardados aquí, ¿no? A ver, chavales Vamos a correr hacia estas Y vamos a comprarlas también A por dinero Hemos gastado 3.000 en el maldito este A ver, venga Seguid pa'lante Pesados Que sois unos pesados Que siga al nuevo portador Mierda Me detentan ¿Dónde hay más... Damas de compañía? Joder, tío Me cago en todo ¿Sabéis lo que voy a hacer, no? Voy a llamar a los asesinos Que maten a todo el que pillen Yo me escondo Y ya está Mucho más fácil, tío Mucho más easy peasy En plan, ahí hay unos En cuanto se vayan Muertos A ver Ese está muerto Detectado, tío ¿Por qué? Vaya por Dios Pues tampoco funciona Así que habrá que hacerlo De otra forma Vale, dejadme pasar, coño Mierda Vale, a ver En cuanto pasen estos Me cargo a este Bien, bien Joder, como... Como habla Bien, otro muerto Ahora aquí con cuidado, eh Chavales Sube Quiero subir Coño Maldita sea Bien, chavales De momento Vamos medianamente bien Aunque ahí arriba Hay muchos guardias En los tejados Y hay prostitutas En realidad No sé si será La mejor opción Vale, aquí estamos Vale Mira qué coloretes Tiene Parece Heidi, tío Mira, vamos a recuperar el dinero Bien, vamos para allá Seguimos, eh Seguimos Vamos a llevar estas aquí Vamos a contratar las otras Vamos a contratar estas ahora Vamos, chicas A ver, ¿dónde está aquí? A la derecha Tiene que estar el banquero este Objetivos Objetivos aleja Venga, muertos Mierda Maté al que no era Maté al que no tocaba Chavales Es César Es César Que jamás será vencida Los cortejos Los cortejos se prolongarán Durante 40 días Y 40 noches Ole ¡Que empiece la fiesta! Ah, quiero matar al banquero Zoquete ¡Ole! Y hay problemas Venga, va Ese muerto Joder, tío No pensé yo Que si te detectaban Que perdías Joder, pues si lo sé Y me compro unas prostitutas Ahí, tío Ya está Yo digo, va Ya está esto Ya esto Easy Pero no No lo era Venga, ese muerto Vamos, chiquillas Venir por aquí ¿Qué coño? Vale, vale A ver, vamos por aquí Que no se me vayan con nadie Joder, tío Qué asquerosidad De verdad Todo porque un pelele Se pone ahí A verme Uy A ver, tú Fuera ¿Se puede subir Por las columnas O algo así? Subiré por aquí Por la derecha ¿Quién hay por la derecha? Creo que nadie En realidad A ver Ahí se va el tío Venga, ha muerto Acabamos antes Llamando a los asesinos Y que tiren una descarga De flechas, chavales Mucho primero Las cosas que he visto Tocado y probado No lamento Ni un solo instante El hombre poderoso Es pródigo en lujos Y placeres Pero He dado al pueblo Lo que quería Sí, oh Y ahora pagarás por ello El placer vacuo Se consume en sí mismo Requiesca timpache Ahí estás Muerto Bien Pues ya está Está muerto el tío Huye de la zona Pues hecho A ver A mí no me han visto El banquero puede tener Algo importante ¿No? Igual me da algo Que me sirve Para hacer Cosillas Bueno Parece que no tiene Nada así guay Venga Este está muerto Esto no me va ni a ver Venga va Asesinos ¿Dónde están mis asesinos? Venga este muerto También Vale Pues hecho Ya lo he hecho pecho Bueno chavales Pues Hoy el vídeo Ha durado Bastante Vamos a ver Si podemos reparar O comprar algo Ahora que hemos pasado Esa misión Mira Grebas de esto Pues se compran Y ya está Armas Eh Esta es buenísima Pero tengo que Seleccionar Ya tienes este objeto Vale Ya la tengo ¿Cómo voy a tener este objeto? Vale Ya está Tío Ahora sí Ahora son todas Peor En casi todo Armas Armas pequeñas Nada Ahí está Munición Bombas de humo A tope Todo Vender objetos Nada Inversiones Vamos a invertir Y nada chavales Hasta aquí El vídeo de hoy El siguiente día No sé que misión Tocará Pero supongo Que ya sea Acabar esto Así que Nada chavales Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Que si hagan Like Comentáis Compartís Suscribís Se agradece Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!